Con permiso de la mesa. Los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados, son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y su falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades. Ricardo Flores Magón, qué razón tenía. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, mexicanas y mexicanos, he pedido permiso para posicionar este dictamen no en nombre de la comisión que la co dictaminó, sino en nombre del grupo parlamentario de Morena, porque soy una mujer emanada de las clases populares por las que Ricardo Flores Magón pugnó toda su vida, porque me inspiró, ha inspirado e inspirará generaciones de mexicanas y mexicanos en todos los movimientos de transformación legítimos por las mejores causas de este país. La conciencia determina la responsabilidad de cada uno en el concierto universal y muy raras veces, pero muy raras veces, nacen hombres y mujeres con esta lucidez, la trascendencia más allá de su vida terrenal. Así fue como pasó en el seno de una familia humilde, hijo de padres indios, Teodoro Flores y Margarita Magón. Y los tengo que nombrar, porque el ejemplo y el sacrificio de estos padres dieron a esta patria los mejores de sus hijos. Nació en San Antonio, Echolochitlán, Oaxaca. Nació en un pueblo común donde el contacto con el dolor de los desheredados y ese malestar social que todos los días respiraba y vivía y sufría desde pequeño hizo una marca en su carácter. Imagínense, ya a los 17 años de edad inició la lucha para enfrentar la tiranía del régimen representado por Porfirio Díaz, un niño de 17 años. Cursó estudios de derecho en la Universidad de México y en 1892 fue encarcelado por primera vez con su hermano Jesús durante una protesta estudiantil contra la dictadura de Díaz. Tras colaborar en el efímero diario El Demócrata, fundó con su hermano el periódico Regeneración, cuyo primer número apareció el 7 de agosto de 1900 y desde cuyas páginas se fustigó permanentemente al porfiriato y se impulsó la tercera transformación en México. En su honor y siguiendo su valioso ejemplo de información crítica, libre y popular, el movimiento social de la Cuarta Transformación en este siglo, el México, actualmente replicó el periódico Regeneración como medio de información masiva de Morena. Ricardo Flores Magón fue constantemente perseguido por la dictadura porfirista, sus publicaciones fueron prohibidas y sus insumos de publicación secuestrados por el Estado mexicano. De esta manera fue que periódicos como El Hijo del Aguizote, El Alacrán y otros tuvieron una vida efímera, pero que marcaron la historia de lo que pasaría en México. Hostigado por el gobierno, hubo que exiliarse en 1904 a Estados Unidos. Fundó en 1906 el Partido Liberal Mexicano de Ideología Socialista, reivindicó un programa revolucionario de intervencionismo estatal, exigió jornada de ocho horas, el descanso dominical y el reparto de las tierras a los campesinos, donde surgió el pensamiento de que la tierra es de quien la trabaja, que inspiraría la lucha agraria encabezada por Emiliano Zapata. Así es como sus ideas repercutieron sobre el movimiento obrero y agrario mexicano. Su partido estuvo detrás de las huelgas de Cananea y de Río Blanco en 1906 y 1907, violentamente reprimidos por el régimen de Díaz, actos que fueron el detonante de una inconformidad social que ya nadie detendría. Se avecinaba la Revolución Mexicana, que estalló en 1910, la cual obligaba a renunciar a Porfirio Díaz. Convencido de que los gobiernos eran culpables de la situación de opresión que padecía la clase obrera, continuó combatiendo a los gobernantes que durante el periodo convulsivo de la Revolución Mexicana sucedieron a Díaz, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. En 1918, redactó un manifiesto dirigido a los anarquistas de todo el mundo, hecho por el que fue condenado a 20 años de prisión por autoridades estadounidenses. El 9 de mayo de 1921, desde la cárcel escribió una carta a Harry Wimberger, un año antes de su muerte, en el que leeré este párrafo. El que comete un acto antisocial puede arrepentirse y es deseable que se arrepienta. Pero no es honrado exigir una promesa de arrepentimiento a quien no desea otra cosa que procurar la libertad, justicia y bienestar para todos sus semejantes, sin distinción de razas o credos. Si alguien me convenciese de que es justo que los niños mueran de hambre y de que las jóvenes mujeres tengan que escoger entre prostituirse o morir de hambre. Si hay alguna persona que pudiese arrancar de mi cerebro la idea de que no es honrado matar a otros mismos ese instinto elemental de empatía que empuja a cada animal sociable a auxiliar a los demás individuos de su propia especie. ¿Y de que es monstruoso que el hombre, el más inteligente de las bestias, tenga que recurrir a las viles armas del fraude y del engaño si quiere alcanzar éxito? Si la idea de que el hombre debe ser el lobo del hombre entre en mi cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esto no sucederá, tengo que morir en presidio marcado como un criminal. Tras sufrir un régimen carcelario cruel y despiadado, murió casi ciego en condiciones que hasta hoy no han sido claras el 20 de noviembre de 1922. Ricardo Flores Magón fue un político y periodista, hombre puro e idealista al que se le considera precursor de la Revolución Mexicana. Su figura ha quedado grabada como uno de los grandes luchadores íntegros y consecuentes de las causas de los trabajadores y campesinos, infatigable e insobornable. Su pensamiento y su lucha inspirarán. Declarar el 2022 como el año de Ricardo Flores Magón en la conmemoración de un siglo de su muerte es un llamado a la reflexión sobre nuestra responsabilidad en la construcción de justicia y libertad que sigue siendo una deuda para las mayorías en nuestro país. El movimiento Regeneración Nacional se ha inspirado en los principios ideológicos más nobles de la vida y obra de Ricardo Flores Magón. Mientras haya mexicanas y mexicanos sensibles al dolor y la pobreza que se organicen y participen por un cambio verdadero, Ricardo Flores Magón no estará muerto. El insulto, el presidio y la amenaza de muerte no pueden impedir que un utopista sueñe, dijo Ricardo Flores Magón. Gracias, Ricardo Flores Magón, por enseñarnos a soñar utopías. Viva por siempre, Ricardo Flores Magón, es cuanto. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Claudia Edith Anaya Mota, por favor, del PRI. Por favor, senadora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Gracias. Gracias.